El complejo turístico Alfombra Mágica está situado en Mendoza y cuenta con alojamiento independiente con conexión wifi gratuita y desayuno. Además, dispone de un jardín, una piscina al aire libre y un solarium. Se organizan sesiones de masajes, alquileres de coches y servicios de traslado, todo ello por un suplemento. El complejo turístico Alfombra Mágica ofrece un servicio diario de camarera de pisos que incluye la limpieza de la vajilla. También hay zona de barbacoa y se proporcionan toallas para la piscina. El establecimiento también alberga sala de juegos. Las habitaciones del complejo turístico Alfombra Mágica son tranquilas y están equipadas con aire acondicionado, calefacción y baño privado. Se incluyen toallas y ropa de cama. El complejo turístico Alfombra Mágica se encuentra a 5 minutos en coche del Parque de San Martín y a 10 minutos en coche de la Plaza Independencia. El Aeropuerto Internacional Francisco Gabrieli está a 20 minutos en coche. Hay aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.